Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores, bienvenidos a un episodio mas Aquí en Pendejaditas y Mamadotas Temporada 2 Retos Pues que ahora vamos a continuar con esto Banda que tenemos que hacer los pastelinis Puta, son de hueva los pastelinis Pero déjenme checar como se hacen Porque la receta nunca me la prendo Leche, azúcar, huevo y esa madre Ok Ahora no se como lo voy a hacer Porque me va a faltar espacio Y es que si me meto a la mocla suelta la leche Fuck Como le hacemos Como le hacemos Y si me gasto, tengo una idea Voy a gastar todo el iron en pinches pendejadas De estas Pero para eso Necesito primero Hacer un No, no, no es necesario Aquí estoy con la madre No, y además sería más pinche trabajo después ¿No? Y ahora si sacamos Estas madres El huevo Bitch Nos va a alcanzar para 16 Ok, bueno X Ahí está Y leche Un chingo de leche Uno Con logro No mames Ya había hecho pastel antes Dos Es que no mames Bueno, así es que tengo que subir el piso Digo, no me hubiera alcanzado Ehm Ajá, eso El espacio aquí, güey, ¿no? Ok, aquí están estas madres Y vamos a salir toda la burger Mi pedo Agarramos las demás leches Pastel Puta, ¿es que dónde voy a construir el piso de 30? Por 30 Bitch Lo voy a hacer en el desierto Yo creo Para evitarme Pepe dos Pepe dos Pepe dos ¿No? Ok, es esto Es esto Me alcanza para 11 pastelinis Pero con las leches No sé Ese es el problema Ok Fuck Ay, güey, está acabaron Por lo menos esto de la leche ya está resuelto Nos tenemos que resolvernos esto Tal vez Tal vez el azúcar Y el huevo El huevo es muy importante Puta, me faltó una de De leche Pero ¿Deje aquí o no? No dejé, güey Bueno Con esto de pasteles Por lo mientras Vámonos a construir el piso Puta De 15 Bueno, no sé cuánto sea, ¿no? Como sea lo voy a hacer Igual, ¿eh? Es que necesitamos un lugar plano Porque no sé si se mantengan sobre el agua O se deshagan No, no, qué pedo Entonces vámonos al desierto De los leones ¿No? Aquí Ahí está Uno Dos A ver, aguanten Mucho pedo Mucho pedo, ¿no? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Puta Bueno Ni Pepe Es que si lo Si lo des Si lo quiero quitarse Deshace, güey Tres Seis Nueve Hice No mames Fuck it Faltan un montón Bueno, a ver Nueve Ni la mitad Hice, güey, ¿no? Moco ¿Saben qué voy a hacer? Porque si no Nunca vamos a terminar Con este Este reto Este Voy a A poner pollos No, bueno Ahí están las ovejas Ya Voy a poner pollos A propósito Porque si no No vamos a terminar Nunca Contigo acá Pollo, ¿no? Fuck Que salgan chiquitos No vale No vale Ahí los cuidas Golems No los voy a pisar, ¿eh, güey? Esos patos Seguro que los pisa, güey Ahorita Bueno Ya más adelante Me van a tener De huevo Que va a estar De no mames Ahí está No mames Un pinche escandalero Pero eran para allá, güey Para que se salga Lo asesino Pues no se ven mucho Pero Es que no le tomé La vitaza En cuenta Ok, vamos a llevarnos Esta madre de las vacas Vaquitas Vaquirris Tienes salas Tijerirris Es que si no eres para allá Esto también Ok Oye, pendeja Y medio Lo puse en pacífico Porque me está dando hambre, güey Que estamos en Ah, no Que estábamos en fácil Y me está dando hambre, güey Y ahorita Así está, ven, cabrón Ocho de color negro Ahorita la llenamos Chido Esa brújula No tengo ni puta idea Donde la voy a poner Porque no tenemos Espacio, güey Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí También esto Porque no me sirve Ah, fuck you Bueno Me lo puso por lo menos ahí, ¿no? Este Vamos por la leche Por la leche Que vamos a necesitar Mucha lechita A ver ¿Quién se quiere quedar seca hoy? Chucu, 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 chucu Ya me la iba a tomar, güey Bitch Espérate, tú Pinche Minecraft, loco No le alcanzo Ni pedo Te queda seca tú Ahí está ¿No? Ahí está ya Ok, ahorita vamos a poner A chingarle Este pedo Oh no Pero primero hay que sacar Los ingredients Ok, este y este Otros nueve Muy bien Pues así por lo menos Sí, ¿no? Sí, ¿no? Aquí este pedo lleno Puta que se pudiesen agregar justamente así nomás desde aquí Y no Pues no Miren, así solamente pues se Se medio Medio arregla el inventario Pero pues Pues no ese del chiste Otro pastelini Esto de hacer pasteles no está cool Imagínense hacer cien pasteles, güey Que era que el reto anterior Pero dije No, si está muy manchado, ¿no? Primera ni vacas tengo, ¿no? Digo, pues la sacamos del creativo Porque si no Fuck it Hubiera estado machinimo Machinimo Pero bueno O sea, ya vamos ya Fuck Y ya este es el último Ya no nos alcanzó para más Bueno Vamos a guardar los ingredients Ok No, las cubetas creo que no las voy a guardar Ahorita nos vamos a retacar de leche Bien chido Bien chido, chido Vamos a dejar los pastelinis 9, 9, 18 Ya pasamos de la mitad ¡Qué buen pedo! Nada más que me den más huevo esos pinches pollos Lo más rápido que se pueda Y listo, ¿no? Está por aquí, ¿no? Ahí están, mira Dicen que si pones a un mug Encima de un Piso de pasteles Se, este ¿Cómo se llama? Empieza a brincar, güey Yo nunca lo he visto Y estaría bueno probarlo, ¿no? Ya que estamos haciendo esto No, pendejo Perdió el 1, güey Ahí está, ¿no? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 Sí son 18 Vale Vamos a por más leche No, saben que vamos por el huevo Vamos por huevo A ver si ya hay Que me interesa muchísimo que haya, ¿no? Faltarían 12 pasteles Miren estos pinches ovejas Es neta ni un huevo Oh, shit Pero tengo espacio en mi magneto Y ni un huevo me han dado Ahí está Uno Necesito 12 pinches tacaños Este Vamos por la leche Vamos por la leche La lechita Lechita, lechita Para las vaquitas Un pacito para los pastelinis ¿No? Muy bien Estoy llenado de leche No mames Que así sacarás leche en la vida real, güey Uy, güey Casi me lo tomo Vamos a ver si ya Dan huevo Huevo a huevo Supongo lo que quieren hacer Con la Bueno, con el reto De la brújula gigante Obviamente Sí se puede funcionar Pero está muy difícil, güey ¿No? Miren ese huevo ya se salió Eso es todo Eso es todo Sigan, sigan produciendo huevito ¿Ese huevo ya se salió? ¿O está bug? 8 9 10 Faltan 2 Faltan 2 Falta 1 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 Gracias ¿Cómo ven si los asesinamos? O no, yo lo hay que se queden ¿No? Es que me van a seguir dando huevo y huevo y huevo Sí, voy a tener que asesinar Ni pedo bandiurris Vamos a asesinar pollillos Poyoyoyos Bueno Vale Ah, es que aquí seuana Poyoyos Todos van a morir Elbeo Estoy solo con los pinos pollos bugueros Me sacan de onda Con permiso Vamos a dejar los dos que teníamos Bueno, dos y medio Vamos a quitar la lucha Y fuck Estos weis ya están afuera Que pena, poños vulgaros Inches, pollos, vulgaros Fuck you Ok 7 de nivel, no mames Era para que me dieran más de nivel, no? Fuck it Se me están llenando Las ideas Espérense, chingao Se me llenan de cosas este pedo Muchas plumas afuera Era para que pudieras hacer una cama con tanta pluma, wey, no? Bueno, ahí están los dos que quedaban Nada más quedó gobiado uno que está aquí La vecina Ahí está Vale Y ahora Creo que ya están todas Que lana Este... Tijeras, tijeras Con permiso Con este nivel podemos reparar las tijeras Digo, con tanto pinche iron Podría ser una nueva, no? Y unirla y tan tan Para evitarme pendejas de tener tantas pinches tijeras por aquí y por allá Oh, oh Oh, 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 oh Vale, ahora sí ya Una vela, pues aquí Esa no es la que quité de allá Ya sé cuál, pero ¿Para qué me la quedo? Vale, y aquí esta Y esta madre Ahí está Bueno Ya tenemos otra vez un chingo de pendejada Este... Nos faltaban doce, no? Doce Vale Uno Ups, me pasé I am sorry Sorry, 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 sorry Ahí está Vale Ahora Necesitamos esto Necesitamos esto Y creo que es todo, no? Doce de huevo Creo que sacamos demasiada azúcar, no? Pero bueno Pero bueno Y sacamos demasiada leche Fuck Bueno Y Pepe también Ya casi Ya quiero terminar este reto, banda Porque es uno de los que se me hacen los más castrosos, güey Fuck Muchos retos Uy, ya empezó a llorar Fuck Muchos retos castrosos, güey Pero bueno Y la neta es que sí No manches Imagínense Cien pasteles No, mano Sí le iba a colgar los capítulos Y no No se trata de que colgaran, güey Sino de hacer todos los retos Rapidini, ¿no? Lo más rapidini que se pudiera, güey Oh, shit Más bien me va a faltar leche Oh, oh Ok Tres, seis, nueve cubetas Tengo dos Dale Dale Tres, seis, nueve Nueve, ocho Serían siete, ¿no? Creo Puta madre Ahí está Vámonos Si no la tomas Si me sobra Pues ya Me la tomo De hecho era lo que estaba pensando Ahorita que vi tanta cubeta con leche, güey Dije Fuck Pues qué le hago Pues me la tomo, güey Ya me De aquí a cuando me han visto A un pinche personaje de Minecraft Tomar tanta leche, ¿no? Pero pues, bueno Oh, cómo mami Este pinche pendejo Se buguea solito Ahí estás Peinado para atrás No sé Ah, no Sí, sí, sí Dije No seas mamón Que me falta una cubeta No, sí están todas Ok, Ned Y luego Este pedo Para acá Digo, ya planteé un chingo De esta pendejada Banda Que pensé que me iba a faltar Y no Nomás No Vale Uno, dos, tres Cuatro Vamos a dejar Y las demás las deshacemos Vale Ahí está ya Tanto pedo para eso Batman Este Yo creo que aquí también Dejamos las cubetonchas Y la madre 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 Que nos sobra ¿No? Esta madre Con este pedo 54 de pollo Güey No mames Eso sí da miedo Bueno, esto es mío Esto también Esto por acá Esto por acá Podemos hacer bloques De azúcar Güey No mames Bueno Bueno, a ver pues Bueno, aquí las plumas No se dejan Y eso Se deja Esto 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 Ok Y aquí dejamos esto 20 de pluma 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 Gay Este Vamos a ver Cómo se queman los pollos A full ¿No? A ver Super full Métale A la madre Güey What the fuck Ya llevo más de la mitad Y ya va a acabar Tarán No mames Todo eso quemado Era para que hubiera subido Un chingo ¿No? Nada güey Puta Pollo A full Tenemos un chingo de cosas Que ni probamos Por ejemplo Los pinches caramelos Fuck you Todos los saplings Que tenemos No mames Bueno Vamos a A dejar los pastelines A ver Que pedo Yo quiero saber Si es cierto Eso que dicen Que si pones un mob O sea un zombie O lo que sea Se pone a brincar Güey En lo que es este El piso de pasteles Yo quiero saber eso Ahorita las hemos aguantado Déjenme ponerlos Todos Y ya Ok Hasta acá De atrás Pues no mames Tres Cuatro Cinco Seis Ok Vamos a contarlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por cinco Treinta A huevo A huevo Ya están Todos los pasteles Señores Ya acabamos El reto Por fin Déjenme anotarlo En la hojita Este Los pastelinis No mames Pensé que nunca Ibas a acabar Este reto Güey Fuck it Que bueno Güey Uy güey Hasta la cabeza Me duele Güey Me falta la brújula Gigante Y multiplicado A los cadetes ¿Se acuerdan que les dije Que lo que hiciéramos En tres capítulos Ok Se me hace que No vamos a poder Porque como se dan cuenta Estamos ocupando Todo el capítulo Para un solo reto Entonces Pues ya veremos Después Nos faltan Los fuegos artificiales Los caballos La brújula gigante Y los pistones Pegajosos Banda Ok Está Bastante cañón Pero pues antes de irnos De este bonito Y hermoso capitulesco Nos vamos a poner En creativo Y vamos a poner Un mob Ahí ¿No? Quiero saber Qué pello Más por puro Por puro Pura pasión Al minecraft ¿No? Zombie Zombie Arre pues No se deja What? Si Ha de ser cierto Entonces A ver Vamos a hacer algo rápido Vale Con piedrales Si se puede No 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 se mueve Ah si Empiezan a brincar Uh Pero por qué No se salen Es lo que no entiendo Porque Bueno Bueno Antes de que me den Sus pinches Pendejadas No ibanse a quitarlo Pues ya Ya vimos Que si es cierto Eso de los pasteles Que se ponen a brincar Güey Que raro No mames Se me hace Muy raro Muy muy raro La neta Que cagado Eh Que cagado Señores Pero pues bueno A ver Vamos a dejar esto Que no nos pertenecía Ok Ahí estábamos Estamos en Pacífico Vale Y vamos a regresar Nuestras cosas Como estaban Esto aquí Esto aquí Bueno Esto Esto Los pistones Oh Fox Saben que se me olvidó Quitar el pistón pegajoso De aquí Déjenme quitarlo rápido Bueno No tan rápido Tampoco Que la puta Me lleva a eso Me choca a eso Güey Ok Este Espérenme Ay güey Pinche hueva Bueno Esto no Aquí Ok Esta madre Esta chingadera Chinadera Fuck Me llevo esto Gracias También las vamos a ocupar Tenemos sandías Y no tengo Ni puta idea De por qué Güey No Este Ahora si ya Vamos a quitar Esa madre Tenemos todas Nuestras cosas Porque este No nos pertenece Aquí Tal cual Este es De los de allá Aquí está Aquí está No Y yo digo Que en el próximo capítulo Lo que hagamos Pues deberías ir a Ir a buscar los Slimes En el pantano Porque si no Fuck Se nos va a complicar El pedo bien machín Miren Me dijeron una forma De hacer la granja De slimes Pero la intenté Y no salió O tarda mucho Güey Tienes que Pasar por lo menos Unos dos o tres días En minecraft O sea los días en minecraft También no son tan largos Pero Fuck Que vamos a hacer Mientras No Digo Podría no estar jugando Y dejar a mi personaje Ahí a que Que se quede Ausente Por así decirlo Y a la goma Pero Creo que Ese no es el chiste Creo que es más fácil Así no Digo ya estamos En creativo Pues X Nada más lo que quiero Es recorrer esto Donde esté Algo pleno Porque se recuerdan Que aquí hay Puro pinche lago Aquí miren Creo que ahí estaría bien Bueno no Acá Vale Aquí donde está la velita Porque ya habíamos pasado Por acá Digo La netiuris No Y jugar A sobrevivir En la noche Aquí wey Para buscar slimes Porque si no Fuck Va a estar cabrera Este pedo wey Va a estar cabrera A ver Vamos a ponerla así Que Y así no Digo porque luego Aquí te atacan En bola Pero fuck Manchados Manchados No Órale Llego ahí Oh si llegó Si llegó Pensé que me está Pensé que nada más Me está haciendo pendejo Eh A huevo Y pues espera A que salgan Los pinches slimes Wey Porque fuck Si no Va a estar Machín Y no sé Cuántos me faltan Pero eso ya lo veríamos En el próximo capítulo Vale amigos Nos vemos en la próxima Señores Bye 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 bye